En fin. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Adelante, Kat! ¿Qué tenemos? Ay, señores, vamos a hacer un resumillo de todo lo que aconteció el pasado fin de semana que fue apoteósico avasallante. Dinámico, explosivo. Claro. Rico y sabroso, fue de todo. Ay, Dios mío, este es el segmento donde usted va a saber los temas que a nadie le importan, pero que todos queremos saber. Claro que yes. Mira, vamos a iniciar con nuestra amiga, la queridísima, la más popular del momento, Yailin, la más viral. ¿Qué? Ay, sí, señores, Yailin ahora está haciendo un media tour, bueno, estuvo realizando un media tour en Estados Unidos, donde se presentó en diferentes programas de entretenimiento y en uno específicamente, que fue el vacilón de la mañana, la cantante le envió un mensaje a las mujeres que sufren de violencia doméstica, dijo, les voy a decir algo a las mujeres que la están pasando, que están pasando por eso, hablen, hablen con un familiar, fue básicamente el mensaje, que no se alejen de sus amistades por más que la otra persona quiera, y hablen, o sea, básicamente no se lleven de esas parejas que las tienen, verdad, encerradas, y hablen con las personas cercanas, expresó Yailin. Ustedes saben que Yailin también interpuso una demanda, creo que lo conversamos el pasado jueves, a Tecachi, quien hizo una cantidad de publicaciones de live donde él explicaba, entre otras cosas, que es cuesta arriba, las mentiras que Yailin está diciendo sobre él, porque si él, incluso a ella, la violentaba sexual, físicamente, como ella era capaz de dejar que su niña durmiera con él. Que cuando ella salía, que hacía cosas, él era quien cuidaba a Cataleya, que no tiene sentido lo que ella está diciendo, que ella tiene que cuidar muy bien lo que ella habla, porque si a eso vamos, entonces, como tú te atreves a dejar a tu niña con una persona que te violentaba. Así es. Entre otras cosas, eso es un tema muy espinoso, que ya hay que ver qué va a pasar, porque la demanda, entiendo que fue interpuesta para hacerse en Estados Unidos, o si el proceso va a ser legalmente allá, no sé si ella va a tener que manejarse yendo a los tribunales de Estados Unidos, o si al final lo van a trasladar aquí a República Dominicana, porque muchos de los hechos posiblemente pasaron aquí, aunque ellos se manejaban en los dos países. Pero tenemos que darle seguimiento a ver qué va a pasar, si Yailin en algún momento va a retirar la demanda, si va a seguir hablando. Pero tenemos que continuar, porque también en ese Media Tours, que ella estuvo dando en diferentes programas, también habló de Anuel. Y dijo... Ah, pero ya fue... Sí, tú sabes que le preguntan todas las cosas que se hablaban en los medios, pero que no, ellos nunca daban declaraciones. Y como ahora Yailin está tan abierta, tan expuesta, le preguntaron que cómo fue, como ella volver a hablar a Anuel, hablarle a Anuel, que cómo va la relación, que cómo es con la niña. Y ella dijo que él ha sido bien buen padre, que él está como volviendo a tener contacto con su hija, que ella no tiene ninguna excusa, ni está en contra de que él se lleve incluso la niña de gira, que él le propuso llevársela. Y le preguntaron que el tema del dinero, que cómo era. Y ella dijo que Anuel no le daba un peso a Cataleya, pero que a ella no le importaba, porque ella resolvía a su muchacha, ella era la que tiene que asumir su hija, que ella no tiene que estar pendiente del dinero, pero ella sí quiere que Anuel tenga el contacto y tenga pues la relación padre e hija con Cataleya, y por eso a ella no le importa. Pero que a ella no le importa el dinero. Pero lo tuyo, porque lo tiró para adelante. Bueno, pero a lo mejor no le preguntaron, él le da alguito a la niña. Que no le da nada. Pero ok, ¿se lo preguntaron o ella de la nada saltó? No, se lo preguntaron. Ah, bueno. Como que si él le da el child support. Ella no tiene mucho filtro, ella habla... No, ella es bien así. Quiere de boca ahí. Bien sincerita a la niña. Pero ella no le ha puesto ningún child support a él. No, no, no. No, ella no está en ese proceso. Ella dijo que a ella no le importaba, que ella iba a mantener a su niña, y que realmente, aunque él no le dé nada, como que no importa. Que ella lo que quiere es que su hija tenga el contacto con su padre. También en una de esas entrevistas reveló que no tiene rivalidad con Karol G, que a ella le gusta a Karol G, que no tiene ningún inconveniente. ¿Qué rivalidad va a tener? Porque imagínate, porque al final... ¿Qué rivalidad va a tener? No, porque ustedes saben que después del tema de Anuel y ella, y comenzaron a decir que ella copiaba, o si copiaba a Karol G, o si le tiraba a Karol G, o si quería ser como Karol G, bla, bla, bla. Ojalá ella creerse como Karol G. Al final, ella lo que esclareció, que no, que no, que no, dime tú. Obviamente, ahora, no sé si Karol G, tal vez, por un tema de ego, en algún momento no dirá. Bueno, no. Karol. En las redes no se vende así. Karol G no sabe que existe Yailín. Claro que no. Claro que ella sabe que existe Yailín. Sí, pero aquí la borró en... Ok, el tema de la relación, y que fue súper mediático, pero eso no es para nada. O sea, no es la preocupación para ella. Karol G se ve demasiado concentrada en su carrera, su familia, patada, en chima de patio. De patio, de patio. Chima de patio. Sí. Está bien. Dice Yailín también que su sueño es grabar con Ana Graviel. ¿Con quién? Con Ana Graviel. Ah, no, pues... Esa probablemente... Con esa probablemente grave. Ay, hombre, se le fue a la R. Porque conocemos una Ana Gabriel. Sí, pero también cabe destacar que Ana Gabriel sabe quién es Yailín. Sí. Y que hubo un inconveniente porque Ana Gabriel en un live dijo que ella no sabía quién era. Se la comieron viva. Lo más lindo que le dijeron a Ana. Y amor, los fanáticos de Yailín, lo más lindo que le dijeron a Ana fue anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Y le dijeron dónde le querían apagar el cigarrillo a Ana. Eso fue lo más bello que le dijeron. Lo menos lindo que le dijeron. Todas las abreviaturas como TMM. Claro. Toda M. Todas esas. Le cayeron. Y esa mujer en el limbo que no sabía que era... Ella no... ¿Qué fue lo mal que yo hice? Tuvo que salir a excusarse después a Ana Gabriel. Después le pidió disculpas. Entonces vino... ¿Por qué investigó quién era? Porque tenemos que entender que muchos artistas no saben que existen otros. No, no, no. Perdón, perdón. Es que Ana Gabriel no tiene que saber quién es Yailin. Perdón. Porque primero no están ni siquiera en el mismo género. No están ni siquiera cerca en lo absoluto. Ana Gabriel se ve... Porque, verdad, donde quiera se cuecen abas pueda que ella consuma música urbana. Pero Ana Gabriel se ve que con lo que ella se sienta a fumarse un cigarrillo o a tomarse un trago no es con la música de Yailin. ¿Quién dijo? ¿Ahorita oye más de en Bogotá? No, no, no. No creo, no. Bueno, el punto fue, señores, que en ese momento Ana Gabriel fue muy atacada por los fans. Y en este momento el YouTube se prende y ahí vienen los fanáticos de Yailin a decir dos vainas. Bueno, el punto fue que nada. Después Ana Gabriel le pidió disculpas a Yailin incluso la reconoció cuando estuvo en el país que Yailin fue a verla en primera fila. Ana le dijo ¡Ay, Yailin, que estás aquí! La, 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 la. Y habló bonito y como que ahí quedaron las cosas. Pero ya saben que ella siempre ha dicho, Yailin siempre ha dicho que su cantante favorita es Ana Gabriel. Nadie sabe si Ana Bueno, quién sabe. Han pasado cosas. Y para terminar con el tema del media tour de Yailin que ha dado bastante de qué hablar. También habló de su madre, Wanda, la cantante del momento, de otro momento, ella misma. El tema de la champola. Ah, ok. El tema de Pamela. El Deli debería hacer un videíto con esa canción. No, no, no. Bien exótico bailando. La champola, gracias. Dijo que ella no tenía ningún problema con su madre, que tuvieron un inconveniente por el cual pues tal vez no tiene una relación muy cercana, pero que su mamá está trabajando, que está puesta para ella, que qué bueno que su mamá está bien, que ella no tiene ningún inconveniente porque ella respeta a su madre. Y básicamente como que con eso fue muy política. Sí, ella no, nunca ha dicho nada malo de su madre, al contrario de Mami King, que ha sido muy criticada por eso. Yaelin no, Yaelin pase lo que pase, diga Wanda lo que diga, haga lo que haga, ella siempre ha dicho que su madre ya la quiere mucho, que la respete y que le está yendo muy bien y que ella está muy bien y punto. No da de qué hablar en cuanto a ese tema. Bueno, continuamos y es que el pasado fin de semana, el sábado, también se presentó en el país DJ Adoni, señores. Pero un fiesto. Y sus amigos, así se llama el show. Pero una cosa apoteósica. Así es, esto fue celebrado en el Gran Arena del Cibao y entre los artistas que acompañaron a DJ Adoni estuvo Crazy Design, Lírico en la casa, espérate, no me maté la cosa, Blachi, Lomiel, NTG, Mesías, Feli Cumbé, señores. Tú viste lo que le hizo, Crazy Design. Feli Cumbé no estuvo ahí. Claro que sí. Me parece que eso era un holograma porque lo que estaba ahí no habló. Es mentira. Yo creo que le apagaron el micrófono a Feli Cumbé. No, él estaba muy encendido. Mi amor, él subió y él iba a decir y viene Crazy una noche. Yo realmente, realmente, en el corte, en el corte, que anda viral, en el corte que anda viral no se ve como que Crazy estaba en tarima desde antes. Entonces, cuando DJ Adoni hace la presentación del señor Feli Cumbé y sube y la gente con la euforia, no sé qué, y lo recibe, empieza a sonar su canción de una vez. Supone que para él cantarla, la voz que se escucha de una vela de Crazy, que salió de la nada, por lo menos en el corte se ve que él llega, hola, ¿qué hace? Y ahí empieza a cantar. Pero Feli Cumbé quedó estupefacto porque él no habló. Y me decía, me decía, mami chula, besame intensamente. Crazy, pero no haga eso, mi hija. ¿Y cuál es la necesidad? Porque ese señor está resurgiendo ahora y tiene su canción pegada y tú vienes, por lo menos sale en el coro o en la segunda trofa. Y en el coro también, que yo decía, bueno, le va a dejar el coro, también cantó el coro. Hermana, pero qué fuerte. Se lo mató todo. En fin, señores, entre otros artistas estuvo también por ahí Chiquito Timbán, Chimbala, Miriam Cruz, La Perversa. Pero una locura. Pero La Perversa dijo, Cuéntame de La Perversa. Llega La Perversa, bien, bien producida, chulísima. Tú sabes que La Perversa lo da todo en la tarima. Y dice, la única mujer aquí en el concierto de DJ Adonis. Chim, 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 chim. Tres horas más tardí. Tres dojitos después. Llega Yaelin en tacada. Can, 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 can. Aquí vamos a meter mano. A darlo todo. A darlo todo y poco más. Y señores, tengo que confirmar que me sorprendió la presentación de Yaelin. A mí también. Qué cambio. Porque para como Yaelin se presentaba, ¿verdad? Que la veíamos fuera de lugar, no tenía coreografía, no tenía manejo en el escenario, no había desplazamiento, no se escuchaba bien lo que ella cantaba. Señores, se notó que ensayo. Y creo que fue con mis amigos de DNI después de todo. Porque los vi ahí, unos cuantos bailarines de DNI, no sé si la coreografía fue a cargo de ellos directamente, pero se nota que ensayaron con Yaelin y que la están preparando. ¿Tú bailarías con Yaelin? ¿Qué cambio? Si te invitan. Actualmente no, mana. ¿Ya no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no estoy bailando. Pero y... ¡Oh! Si me ponen la coreografía, yo lo hago. La coreografía sí. Ah, tú la montas. Sí. Ok. Sí, pero bailar no, no creo. No creo, porque yo no estoy en eso. Esta mujer tiene otra cosa. Esa mujer bailan en discoteca y en eventos y yo no estoy en eso. Yo me tengo que levantar temprano, soy una señora mayor. Ay, qué linda mamá que es de una señora mayor. Ahora sí, si es para viajar, es una gira. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Empieza aquí la discoteca. Yo voy a llevar mucha yuca, linda. Ya lo bailo. Yo bailé en discoteca, yo bailo de todo. Ya yo no sé en eso. Si no es así, pues no. Pero con mucho gusto le montó su show. ¿Y dónde será que Jalen se está preparando? Para el 2. Para el 2. El Prudential, claro. Eso también va de la mano. Eso fue una probadita de lo que va a pasar en el Prudential. Me parece que va bien en camino. Claro. A mí me gustó mucho. Aprobado por Chayanne. Vi su desenvolvimiento. Hubo coreografía. La coreografía se vio bonita. No se vio solamente un perreo de un trasero grande ahí. Can, can, can. Se vio con mucho, muy buen desenvolvimiento. Su canción también. Se vio con una buena conexión con el público, con los bailarines. Me gustó. Claro está. Me gustó más La Perversa. Mira, La Perversa también estuvo comentando sobre eso. Porque el público le hace, tú sabes, le tira su kilín, como decimos aquí, para ver qué ella va a decir. Y en un post, una fanática de las redes le puso ¿Cómo te quedaste cuando viste que subió Jailene? Y La Perversa le respondió a esa fanática y ella le puso orgullosa de ella porque está puesta. Ay, qué lindo. Me gustó mucho la respuesta de La Perversa. Qué bueno. Pero La Perversa tampoco se deja tuyir porque ella como quiera dice mamá tarima es ella. Soy yo, lo di todo. Estamos rompiendo siempre activos y es verdad. Aunque Jailene haya mejorado mucho, evidentemente La Perversa tiene mucho más soltura, mucho más manejo y más experiencia que Jailene en la tarima. Ahora, yo estaba pensando ¿por qué vemos ahora a Jailene un poquito como que más segura, más siendo ella? Yo creo que al final las parejas y lo que la gente opinaba a esta chica le afectaba de verdad. O sea, le trabajaba su psiquis como que todo ese chisme, todas esas cosas que decían de ella yo entiendo que le habían trabajado como para bajarle un poquito la autoestima. Tú sabes que a veces uno se pregunta ¿lo está haciendo bien? Y será verdad lo que dice fulanito. Como que le trabajó y ahora ella está siendo realmente ella ya no tiene la presión de que estoy con Anuel aquí, ya ella no tiene la presión de que te cachiquiere que yo sea así, que yo haga así, que yo me maneje de tal forma y simplemente está fluyendo y yo entiendo que por eso ella ahora se ve como más tranquila, más ella y esto la está ayudando a verse más segura en el escenario. es la primera vez que va por ahí la cosa. Es la primera vez ya luego de ella haber sido verdad de ser una persona conocida, ¿no? Es la primera vez que ella se está trabajando por la marca de Yaelin, aunque está detrás de ella todo el tema de las parejas que ha tenido, pero es la primera vez que lo está haciendo así. No es lo mismo tú ir en la sombra de un artista más grande o de un artista que es mediático y que tiene mucho dinero y que su show acapara toda la atención del mundo y tú quedas en un tercer plano. No es lo mismo a que tú seas la que tengas que dar la cara por ti, por tu arte. En el caso de ella, todos los comentarios que se hacían comparándola con la perversa, eso yo creo que sí le ha trabajado y no sé si ella tiene alguien que esté trabajando con ella en este momento, pero yo siempre decía desde que ella se presentó aquella vez en Estados Unidos que fue, que se quitó los pantalones al final y empezó, se quitó los zapatos, se quitó la parte del pantalón que llevaba como unas botas el pantalón. Eran las botas tipo jean, que son altas. Exacto, que iban hasta arriba que se veía espectacular, cuando ella se lo quita y se queda en unos hat pants y descalza, digo, mi amor, no te ves artista, entonces, en ese caso, yo creo que quien le está trabajando ahora la está cuidando y si se deja guiar, la muchacha yo creo que lo puede lograr. Sí, ella puede lograr algo porque incluso cuando ella tenía su tema con, ay, ¿Anuel? No, la producción del, ¿se me fue el nombre? ¿Quién le trabajaba? Se me fue continuando. Bueno, con una Urbana X. Con uno que le compuso un par de canciones. Mi amor, con Meli Mel. Ay, mi amor, se me fue, como dices tú, me mordí el alemán. Y tienes a Yaelin ahí, ¿se te va Meli Mel? se me va, el alemán, me mordí el alemán, como tú dices. Ok. Sí, Meli Mel, que tiene tantos conocimientos de la música, en la composición y todo, la elogió y le decía que con ella sí se podía trabajar y cierto tipo de cosas. Es mucho que decir. Pero eso fue antes del lío. Antes del lío. Antes del lío. Antes del lío. Ah, no, pues entonces, demostró, demostró con el lío. Que venga de Meli Mel, eso. Que hay algo, por lo menos. Hay un interés. Solamente era trabajarse y poner de su parte. Ojalá que sí. La disciplina. La buchita es buena. No tienen en la cabeza. Ya, ay hombre. No, pero yo creo que ella va a mejorar, ella va a mejorar. Sí, ella va a mejorar. Ojalá que no se enamore, porque cuando ella se enamore se pone loquita. La perdemos. Yo siempre he dicho eso, las mujeres cuando se enamoran, miren, no hay forma. Lo pierden todo. Y también, ella tenía un manejo internacional, cuando ella estuvo con Anuel, que vimos un cambio en su imagen, en todas las redes. Pero esa no era ella, señores, Yaelin es de barrio, Yaelin le gusta eso, es así como, ella tiene que ser ella, porque si no, entonces se siente rara, se siente prohibida, forzada, y no es natural. Cuando tú no eres natural, ya. Claro, claro. Y nada, ella va a seguir creciendo, porque es que la gente la ama. La gente la ama. Bueno, tiene el charming. Ella tiene una conexión de ahí, con el público, que nadie se la va a quitar. Nadie, lamentablemente. Ella misma nada más. Exacto. Señores, ¿qué tú opinas, Pamela, de que Peppa Pig es una mala influencia para los niños? Estoy de acuerdo. ¿Puedo decir la palabra que dijo Iván Ruiz, en su alocución? Maquíllamela, por favor. Una niña alegre. Sí, de la vida. Pero mal portada. Claro, y que debería estar presa. Sí. ¿Cómo tú metes preso a un muñequito? Bueno, está un poco fuerte. No se puede. Pero entiendo, entiendo a Iván. Deberían sacarlo del aire. Claro. Entiendo a Iván, y desde hace mucho tiempo se ha expuesto, psicólogos, pedagogos, han expuesto el tema de lo que puede causar en los niños el consumo de este tipo de dibujos animados. Que hay un montón así. A Pepa porque es famosita, pero hay un montón así que a lo mejor tú ni te has dado cuenta. Desde los tiempos antaños. Sí, sí, sí. Pero... Tienen peor los muñequitos tan malos. Claro, lo que pasa es que así como Pepa hay muchos niños. Antes no había tanta facilidad para los niños ver los muñequitos. ¿Cómo que no? No, no había tablet, no había celular, no había tanta televisión. Había muñequitos malos, pero no todos los niños veían muñequitos. Y jugábamos en la calle y todo. Si son los niños de mi generación, yo no tenía cable. No veíamos televisión. Lo mío era esperar la 3 de la tarde para verlo en el canal 11. Claro. Entonces, yo no me veía eso. Y si tú no estabas jugando afuera de tu casa. Si estaba afuera o no había hecho la tarea ese día. No veía muñequitos. ¿Se lo viste o no viste muñequitos? Sí, claro, pero no era con la misma facilidad que tenía los muchachos. Ni la variedad que hay ahora mismo. Ay, muchachos. Pero en el caso de Pepa sí incita a los niños porque obviamente los niños emulan y hasta hablan. Igualito. La carajita mía quería saltar en los charcos de lodo que ella veía un charco y ella ahí para el charco iba mira, mira. Pero gracias a Dios fue lo único que absorbió de Pepa porque inmediatamente vi lo que era dije no, espérate eso no son los muñequitos que queremos que veamos. Incluso ella quería ver y el otro día me preguntó que por qué yo no la dejaba ver a Puka. Eso no es de niña. Y ahí le expliqué chiquitico. Ahí le expliqué qué pasaba con Puka y qué es lo que cuál es el tema central de los muñequitos aunque Puka es una heroína y no sé qué pero en el caso de Puka ella es lo que anda atrás de un macho. Ella es lo que anda atrás de Garou poniéndolo loco. Igual que Sailor en aquel momento de nosotros. Pero eso nunca lo vi yo nunca lo vi. Hay una llamadita. Buenos días. Hello. Hola. Adelante mi querido. Dos cositas rapiditas. 20. Una con el tema de Yaelin. Sí. Tú sabes que a Yaelin y a Isabel acabaron por quitarse los zapatos en tarima. Sí, sí, sí. Y yo tengo una persona del patio muy profesional que lleva varios años en muchos años en la industria que se quita los zapatos no importa donde ella llegue ella se quita los zapatos sea televisión sea show y nadie nunca la ha criticado. Adiós, Mario. En ese caso sí y no es por mencionar ni comparar porque no cabe la comparación pero me llegó a la mente digo ella siempre se lo quita y nadie la ha criticado en ese caso. y también me pasa que yo digo wow cuando llegamos y cuando pasamos de los muñequitos tipo G.I. Joe por ejemplo que eran de policías resolviendo situaciones que al final terminaban diciendo si tienes un problema de violencia llama al que sé yo qué o sea usaban los que pasaban en los muñequitos para llevar una información educativa al final y daban teléfono si tu papá hace tal cosa si alguien te ofrece drogas que sé yo qué ahora a tratar de hacer un force tan grande con todas estas cosas que están pasando como dicen con la agenda o sea cuando pasamos de lo educativo a esta locura que hay en televisión y en internet que uno no sabe qué ponerle a los niños ahora hay que ver los muñequitos con ellos porque uno sabe si lo deja claro que sí claro gracias mi amor es el tema del adoctrinamiento ahora mismo tú puedes escuchar bueno es el muñequito que está viendo ahí sí está bien y te va cuando tú oyes oh pero tu mamá no se besa con oh qué pasó qué pasó ahí tiene que salir o dos mujeres en los muñequitos diciendo vamos a tener una relación claro o en el caso de lo que se critica de Peppa que es el comportamiento porque es muy ingreída Peppa reta al papá le habla al papá como que no es su papá Peppa es una niña envidiosa es una niña envidiosa quiere todo lo de los demás no deja fluir a George todos son menos que ella porque Peppa es lo principal entonces los niños lo pueden ver si están con papá al lado y papá le va explicando el comportamiento que tiene Peppa y lo que no es adecuado buenos días buenos días buenos días buenos días adelante el lunes el más full señor yo tengo para decirle que este es para una D pero hay otro que llama Wolf que yo quisiera quemarlo cuando le dejan el aviento ¿qué? ¿qué se llama Wolf 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 es un osito ahí que es más tremendo que Peppa y más necho que Peppa ¿qué? y le instigo que lo vean para que lo corrijan de hecho ellos hay algunos dibujos animados para niños que son muy buenos sí, claro que son educativos como en el caso de Daniel Tigre ay, me encanta y Bluey Bluey hay una chica que te ayuda incluso hasta con el habla porque le tira besos y eso y hay una hay una caraja española ahí que lo pone a bailar más que el DH sí, claro y chips y potato también son buenos gracias cariño un abrazo bueno, para ahí está la información Iván Ruiz denunció a Peppa y dice que debería estar presa porque Peppa es una muchacha de la vida alegre que está complicada que metan presa a Peppa a las autoridades dominicanas claro pero hay que realmente el mensaje final con eso es que hay que estar bien moca con lo que están consumiendo nuestros hijos así es igualmente bueno en otro orden también Michael Miguel llamó la atención de las autoridades pidiendo que dejemos que dejaran de apoyar lo que es los views que las personas han hecho los medios de comunicación cueste lo que cueste quieren hacer views entonces que no le importa qué hacer si tienen que insultar a sus compañeros si tienen que lo que ya siempre lo que se ha hablado últimamente pero Michael lo hace de una forma muy personal ustedes saben bien él siempre bien hace ritmo en sus críticas entonces hace un llamado al gobierno que dejen de apoyar a estos influencers por ejemplo y a las marcas que dejen de apoyar básicamente a estos influencers que hacen lo que sea por conseguir un intercambio por conseguir visualizaciones para tener entonces ahí esa publicidad que al final monetizan estas cosas negativas y eso es lo que está mal que dejen de darle apoyo claro bueno pues ahí está para cerrar el que tenemos me voy con esta información espero lo busques salió ya Georgina ¿verdad? sí soy Georgina soy Georgina ya salió y hay un episodio en donde se ve a Cristiano Ronaldo preguntarle a su hija a una de sus hijas más pequeñas sí él le pregunta a todas ¿qué quieren ser cuando sean grandes? y yo opino igualito que la niña ¿de verdad? dice una respuesta para que el público sepa porque yo decía de que yo quiero ser artista yo quiero ser actriz quiero ser cantante quiero ser doctora yo no quiero ser nada no quiero ser nada está tranquila en casa estar tranquila en casa es que no sé lo que quiero ser quiero estar tranquila en casa y el papá se muere de la risa pensando con todo el dinero que tengo claro que pudieras estar tranquila en casa pero no debes trabajar puede ser actriz puede ser actriz actriz, productora quiero ser camarógrafa sí exacto pero bueno ahí está es muy funny es muy funny dejen de estarle enseñando a esa niña de que sea emprendedora déjenla que sea mantenida no claro que no eso una niña por eso que uno no puede estar por eso ahora yo no sé echar pie a Pamela dale gracias a Dios mija por eso estás bien tuviera yo viviendo un apartamento muy acostado en una torre y con ITS nos vamos a una pausa ya regresamos no con eso viste a nuestro canal de YouTube búsquenos como Extra 96.9